Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia oh Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Pídele a quien te sumerge Cansado del camino, sediento de ti Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pídele a quien te sumerge Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Lo necesitamos, Señor Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me ahumo a la causa de Dios. Que cambia el corazón, ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien te ame? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador. En mi aquí, Señor, brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar, pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí. Asumo ese reto, asumo ese reto, me entrego completo y me ahumo a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor, hombres de valor. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. 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 andan y ¿Group y me y y sí en Amén. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Amén. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. Amén. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Amén. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Amén. Mi vida nunca más será igual. Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy como estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Aquí estoy Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches Y aunque no veas, no me escuches Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios Cansado del camino Siendo, sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerja Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En tu presencia Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme Sumérgeme Asumo ese rey Me entrego completo Y me humo a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O a ese niño que está O a ese niño que está Solo sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de los circuitos возвfan Hombres de amor Esposados Hombres de valor Que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador. En mi aquí Señor, brindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombre es de valor, necesita a Dios, necesita a Dios. Hombre es de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador. Hombre es de valor, necesita a Dios. Hombre es de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador. Hombre es de valor, necesita a Dios. Hombre es de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador. Hombre es de valor, hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. 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 Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando, por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor. 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 Aquí cayendo sol de mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. 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 Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia Dios Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pidele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrir Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Señor Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En tu presencia Señor Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu Espíritu Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Asumo ese rey Asumo ese rey Me entrego completo Y me uno A la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está Solo sin hogar Esperando? Esperando que alguien te ame Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada Para la humanidad Para la humanidad Voy aquí Voy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Y me entrego completo Y me uno A la causa de Dios Que cambia el corazón Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada En su Salvador Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Hombres de valor, que cumpla promesas, que cumpla promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador, hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, que cumpla promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador, hombres de valor, hombres entregados. Vienes al llamado, todo por la causa del Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Aquí cayendo sobre mí, aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado Y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Y aunque no veas, no me escuches Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Gracias.